No te conocí Que quiero vivir a tu lado Que estoy de ti Locamente enamorado No te conocí Nunca imaginé Qué importante serías tú en mi vida Pero bueno si no estás Nosotros siempre vas Eres el centro de mi vida Solo sé Que quiero vivir a tu lado Que estoy de ti Locamente enamorado Enamorado, enamorado estoy Enamorado y loco, loco por tu amor Enamorado, enamorado estoy Tu parte eres la bella de mi corazón Enamorado, enamorado estoy, enamorado y loco loco por tu amor Enamorado, enamorado estoy, tu cuerpo eres la bella de mi corazón Yo te conocí, nunca imaginé, qué importante serías tú en mi vida Me muero si no estás, sufro si te vas, eres el centro de mi vida Solo sé, quiero vivir a tu lado, estoy de ti, locamente enamorado Yo te conocí, nunca imaginé, qué importante serías tú en mi vida Me muero si no estás, sufro si te vas, eres el centro de mi vida Solo sé, quiero vivir a tu lado, estoy de ti, locamente enamorado Enamorado, enamorado estoy, enamorado y loco loco por tu amor Enamorado, enamorado estoy, tu cuerpo eres la bella de mi corazón Enamorado, enamorado estoy, enamorado y loco loco por tu amor Enamorado, enamorado estoy, enamorado estoy, tu cuerpo eres la bella de mi corazón Enamorado, enamorado estoy, 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 enam